Buenos días a nuestra audiencia de todo el Perú y del mundo entero. Iniciamos nuestro programa Albandida, un espacio musical con las canciones del Perú Profundo, un espacio de la lírica popular cordillera, con sus hermosos mensajes de puro sentimiento y amor por la tierra que nos vio nacer. Albandida, un espacio musical con las canciones del Perú y del mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartir con ustedes estos hermosos temas musicales de la región andina nos despierta los sentimientos más sublimes arraigados a nuestra peruanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Compartirá la alegría al soñar Y llorará mis pesares Escuchará por su alma mi hablar Y entenderá por demás Música Volvarte a reír, volvarte a soñar, volvarte a cantar Ella se olvida sus venas Volvarte a bailar, volvarte a jugar, volvarte a brillar Siempre a tu lado estará Volvarte a reír, volvarte a soñar, volvarte a cantar Ella se olvida sus venas Volvarte a bailar, volvarte a jugar, volvarte a brillar Siempre a tu lado estará A veces tristeza, a veces loca, pero siempre preciosa Siempre se acuerda, nunca se olvidan de su camino A veces tristeza, a veces loca, pero siempre preciosa Siempre se acuerda, nunca se olvidan de su camino Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!